El Deportivo que recibe al Córdoba con ese 1-1 en el encuentro de Ida que de momento y con el empate a cero clasifica al Deportivo de La Coruña. Álvarez Izquierdo pita el arranque del partido, todo preparado en Riazor. Noche de Reyes, noche de fútbol en el Estadio Gallego. Vemos allá a Valerón, sin duda la gran estrella de este equipo. Lotina hoy con jugadores poco habituales. Y uno de ellos, Valerón, llamado a hacer grandes cosas en este partido que justo ahora arranca. Arranca este encuentro, vemos ahí al técnico del conjunto gallego, Lotina, sentado en el banquillo. Primer ataque para el conjunto gallego, primer ataque para el Deportivo de Valerón, a banda izquierda abierto por Valerón. Centro, Morel, fuera. Se envenenaba ese centro del paraguayo, tuvo que intervenir Alberto, manople izquierda para mandar ese envío a saque de esquina. Qué buen centro, cómo se envenenó el centro. El pase del paraguayo, Claudio Morel. De nuevo atacando el Deportivo de la Comunidad desde fuera del área, Juan Rodríguez, fuera. Buen disparo de Juan Rodríguez, se marcha por encima de la portería. Primera gran ocasión del Deportivo ese disparo de Juan Rodríguez, que se marcha por muy poquito por encima de la portería de Córdoba. Es ahora el conjunto de Alcalá, el que lo intenta, Balón, en el piquito del área la pone Javi Flores al segundo palo. Ojo, que puede llegar de serie al palo. Al palo la primera ocasión del Córdoba. Ese balón rematado, peinado por Díaz de Cereo. Que golpea en el poste de la portería del Deportivo de la portería de Manu. Qué ocasión ha tenido el grado de Córdoba para adelantarse en el marcador. Y ahora vemos la tarjeta María Charles, que se dejó caer dentro del área buscando el pedante. Y vemos ahí otra vez repetida esa acción. Qué buen pase interior, que no alcanza. Era Javi Flores el que la pone Díaz, de Cereo el que la peina. Y a punto ha estado de ser el primer tanto del partido, el primer tanto para Córdoba. Sigue el 0-0 en el marcador, tocando ahora en la parte trasera en tres cuartos de campo. El Córdoba en línea defensiva, ojo, que puede robar el Deportivo. Juan Rodríguez arma la contra en la frontal del área, la pega otra vez de lejos, fuera. Otra vez Juan Rodríguez. Otra vez sin duda el jugador más peligroso del Deportivo en este arranque de partido. Desde fuera del área la volvió a pegar. Y ese balón que se fue rozando el poste derecho de la portería de Alberto. Abriendo a banda izquierda, balón para Morel. Otro de los jugadores que más peligro está llevando a José Balón interior en la frontal. La pelea otra vez, Juan Rodríguez la tiene con izquierda. Paró Alberto. Envía a córner el portero del Córdoba. Otra buena intervención. Esa pareja que está haciendo mucho daño, Morel y Juan Rodríguez. En el área del Córdoba tuvo que intervenir Alberto. Va a sacar ahora en línea defensiva Fernández ese balón parado con la izquierda. Balón largo justo ahora cuando Álvarez izquierdo señala el descanso. Primeros 45 minutos. Deportivo 0, Córdoba 0. Todo listo para que arranque la segunda mitad. Sigue ese 0-0 que de momento clasifica al Deportivo de la Coruña para esos cuartos de final de la Copa del Rey. Pero atención porque un gol del Córdoba le metería en esos cuartos de final. Vemos ahí al técnico del conjunto andaluz, Lucas Alcaraz, dando instrucciones nervioso en la banda. Recordemos, un gol del Córdoba mete al conjunto andaluz en cuartos de final. Ahora es el D por el que ataca en la frontal. Balón abierto a banda derecha. Es Laure que la puede poner al corazón del área. La puede peinar Juan Rodríguez. Fuera. Alcanzó a rematar el adión y el delantero canterano del conjunto de Lotina que alcanzó a tocar ese balón y se fue fuera por muy poquito. Dentro del Aure remata con la pierna izquierda y el balón que se marcha a saque de puertas. Ahora ataca el Córdoba. Balón en banda izquierda. Fernández incorpora, la pone al segundo palo. Puede rematar. Díaz de Ceri otra vez. Fuera. Otra ocasión del Córdoba. No se rinde. Era Arteaga el que remataba. No se rinde el conjunto de Alcaraz. Sabe que ese gol le puede meter directamente en cuartos. Y ese remate de Arteaga que no encontró portería. La pega ahora Alberto en largo otra vez atacando el Córdoba. Ojo que ha despertado el equipo andaluz. Ataque por banda derecha. Es Javi Flores el que la pega. Fuera. Fuera ese disparo de Javi Flores. Rebotó en un defensor. Y se marchó a la izquierda de la portería. Defendida por Manu. Jugando atrás la defensa del conjunto andaluz. Balón para Callejón que ha salido. Dando entrada Alcaraz a todos sus delanteros. Ojo que la deja pasar. Pepe Díaz. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol ACABA EL PARTIDO, Y ES ARTEAGA QUE FUSILABA CON IZQUIERDA, ESTE GOL IMPORTANTÍSIMO PARA EL CÓRDOBA, CLASIFICADO EL CONJUNTO DE ALCALAZ. SE VUELCA AHORA EL DEPORTIVO BUSCANDO LA PORTERÍA DE ALBERTO, BUSCANDO EL TANTO DEL EMPATE, QUEDA MUY POQUITO PARA QUE ACABE, VOLCADO AHORA EL DEPORTIVO DE LA CORUÑA BUSCANDO ESE TANTO DEL EMPATE, DISPARA CON IZQUIERDA DE VALERON, AL PALO, AL PALO ESE LANZAMIENTO DE VALERON, PUDO SER EL EMPATE, VOLCADO, COMO DECIMOS EL DEPORTIVO. ESE TANTO QUE PUDO HABER SIDO DE VALERON, PUDO HABER VALIDO EL EMPATE CUANDO AHORA LA VUELVE A COLGAR EL DEPORTIVO AL ÁREA, Y OJO, OJO, HA PITADO PENALTI, HA PITADO PENALTI AL VARECIERDO, MANO DE FERNÁNDEZ, MANO DEL LATERAL ZURDO QUE PUEDE CONDENAR AL CÓRDOBA, PENALTI EN EL MINUTO 90 FAVORABLE EL DEPORTIVO, VAMOS A VER SI PUEDE SER EL GOL MantARRE EL NURSE DE AP singles subida con honra care orchestra Parapurino del empate del conjunto, de LOTNÁ, que error en ese Salto, es Adrián Lúpez el que va a disparar, dispara, golpeA, GOL, 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 del DEPORTIVO, EMPATE ADRIAN, EN EL MINUTO 90 CUANDO AGONIZABA EL PARTIDO, ESE TAMTO DE el partido, primero se adelantó el conjunto andaluz y luego empató y ojo tarjeta, vamos a ver de qué color, se lleva la mano al bolsillo de Álvarez Izquierdo y es roja, roja para Atena, se queda con 10 de Córdoba justo antes de que empiece la prórroga, vamos a ver por qué esto puede decidir el partido, tarjeta roja Atena, se marchaba Valerón esa entrada por detrás y Álvarez Izquierdo no lo duda, tarjeta roja, se queda con un jugador menos el Córdoba como decimos justo antes de que empiece la prórroga y ahora sí decreta el final de los 90 minutos reglamentarios Álvarez Izquierdo, recordamos ese marcador 1-1, va a haber prórroga, la vamos a ver aquí en marca TV, en este encuentro, en este deportivo Córdoba que se ha vuelto loco, se adelantó el conjunto de Lucas Alcaraz y un minuto más tarde empató de penalti el deportivo con ese tanto de Adrián López, sorteo de campos para el tiempo extra, va a ser el conjunto andaluz el que disponga de ese saque inicial, cuando empieza la prórroga, empieza el tiempo extra, lo tira nervioso, no se sienta y el primer ataque es para el deportivo, la coruña Valón en banda derecha, la pone Sebane, ojo que se le queda, de nuevo el conjunto, ha llegado el segundo palo, esta vez sí Sebane y fuera, fuera ese remate, el canterano del conjunto gallego, el centro era de Lauren, no alcanza por muy poquito a tocar ese balón a Adrián López y luego Sebane y la manda por encima de la portería, de nuevo volcado el conjunto de lotinas, Valerón tocando la frontal, buscando un apoyo, ojo, a ver qué inventa el Canario, a ver qué inventa, vaya pase, vaya pase para Adrián, de nuevo Valerón, recoge ese rechazo de la frontal, cómo está jugando el canario, ese pase interior para Adrián, dentro del área, puede marcar, puede marcar gol, 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 gol del deportivo, gol de Adrián López, el 2-1, el deportivo virtualmente clasificado, el genio canario, vaya pase, le puso Valerón y no dudó Adrián López para definir qué buena acción del Deportivo recordemos con un jugador más en el final de la primera prórroga Deportivo 2 Córdoba 1 el Córdoba necesita marcar si marca está en cuartos de final justo ahora da comienzo esa segunda parte de la prórroga el Deportivo mandando en el marcador 2-1 y con un jugador más en el torneo del CAO pero un gol del Córdoba le clasifica atacando de nuevo el conjunto de Lotina Juan Rodríguez a las manos en dos tiempos atrapó Alberto el guardameta del Córdoba y sigue volcado el Deportivo de la Coruña jugando de espaldas Valerón dentro del área recibe otra vez al Canario el balón se le puede quedar a Sebanez derribado por Alberto penalti penalti a favor del Deportivo de la Coruña no lo dudó Álvarez Izquierdo derribó el guardameta derribó Alberto a Sebanez y el penalti que puede ser la sentencia la pega Adrián López gol gol, 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 gol del Deportivo sentencia el partido en la prórroga 3-1 hat-trick de Adrián López dos de ellos de penalti cuando Álvarez Izquierdo señala el final del partido triunfo del Deportivo que pasa a cuartos de final Deportivo de la Coruña 3-1 Córdoba 1